¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Antes de que empiece el vídeo os quiero explicar una cosa muy sencilla Ya sabéis que Youtube ha cambiado la forma de notificar los vídeos y si estás suscrito al canal Hay que darle a esa campanita que está ahí para que no os perdáis ningún vídeo del canal Os aparecerá esa notificación, recibir, pincháis ahí en recibir las notificaciones de este canal Y adelante, a partir de ahí ya podréis recibir notificaciones de cada vídeo que suba al canal de Papadri Lo mismo en la otra faceta de los vídeos y así nunca te perderás ningún vídeo Así que ya sabes, darle a la campanita es muy importante si quieres seguir viendo más vídeos Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Sí, lo dije en el anterior vídeo abriendo la revista Juego Número 118 Incluso dije que casi que me iba a dejar de hacer aperturas de la revista Jugón Pero bueno, al final pues he caído otra vez en la trampa Y aquí está el número 119 de la revista Jugón Para todos vosotros, para que le echéis un vistazo Vamos a abrirla, vamos al grano, a ver si de esta vez A ver si de esta vez tenemos un poquito más de suerte Y nos sale algún cromo decente En esta apertura de esta revista de Panini Si le damos una buena temporada haciendo aperturas mensuales De esta revista Bueno, como veis Con la revista en sí Un catálogo de Nintendo Y este mes venía pues con un especial sobre Mega Cracks Y en esto consiste en esta carta edición limitada Si quiere enfocar la cámara, claro Ahí está De Pato, del Villarreal Y de Nani en el Valencia Son las ediciones limitadas que han venido de la revista Jugón Número 119 Es que digo yo que claro Son tan limitadas que Que vienen las revistas O sea que ya me diréis La dificultad que tienen Y estos dos sobres Y estos dos sobres A ver si mejor han sobrado Con respecto a la anterior Revista Y a ver si nos toca algo bueno Bueno, aquí tenemos a Boga De Granada Top fichaje Top fichaje Que es una carta de las nuevas Que os recordáis Jeremy Boga Gareth Bale Granada de Madrid Canales en la Rueda de la Ciudad Luego tenemos a Rosales en el Málaga A Sidney El central del Deport Y por último Nueva ficha de N-City Del Málaga La verdad es que estas fichas no las tenía Porque por desgracia Aquí donde vivo Mega Cracks No tiene mucho tirón Entonces no hay apenas rotación De sobres y de cajas de Mega Cracks Y apenas pasamos de la primera O de la segunda edición Como mucho Entonces me resulta complicado Conseguir cartas Si no es a través de cambios Y demás En Mega Cracks Así que me vienen Me vienen bastante bien La verdad Me vienen bastante bien Así que vamos a abrir El segundo sobre Aquí tenemos alguna carta También nueva Y tenemos Vamos a abrir así al revés Gastón Silva Que también es una nueva ficha De Granada Bien Bien Me convence Me convence Ahí está Nueva ficha Muy bien El escudo del Eibar Brillante Libaya Delantero de las palmas Un buen jugador Mega Rookies Carta especial Mega Rookies De Jaume Damanek Portero del Valencia Que este año No está teniendo suerte No está jugando Por otro lux Portero del Depor Y Unai López Joder del Leganés Se ha ido por el Tiri Vivao Si no recuerdo mal Ahí está Munai López En el Leganés Así que Bien 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 No tengo queja De lo que me ha tocado Aquí en estos sobres De Mega Cracks Bastante bien Más Las ediciones invitadas Que ya hablábamos De Pato Y de Nani Que ya son Las que vienen a la revista Al comprarlas Así que sin más Ya sabéis que esto Bueno Ya no trae mucho más Vamos a ver Que nos trae la revista Así por encima Bueno Una serie de Cositas Vamos a abrir un poquito aquí Cositas Sin mucha Sin mucha chicha Si Bueno Nuevos fichajes Y demás Top 50 Bueno Si queréis saber más Comprad la revista Comprad la revista Aquí vienen unos Unos Poster Y vamos directamente A lo que nos ocupa Que es la parte trasera Que es donde Donde nos habla De lo que va a venir El próximo mes Y donde podamos tener Información de si viene Alguna novedad Que es Como ya os digo Lo que más nos interesa Bueno Aquí viene Policía de Mega Cracks El juego de la jugón Y Panini hace esto En la revista ¿Será porque Se está cociendo algo? ¿Será porque Adrenalin Ahora que ya salió Bueno ya está completa La colección de la liga este ¿Será que Adrenalin Está cerquita? Quién sabe No lo sabemos Así que ¿Será FIFA 365? Que al final Sí que llega a España En stickers Y sobre todo En Adrenalin Que también sería importante No lo sabemos Estaremos atentos A ver que puede pasar Porque si la revista Chopa hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja